y bendiciones a todos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción a cristo solo a cristo esta ha sido otra sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartir los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender también desearles como siempre un feliz año este es el primer vídeo del 2022 gracias por siempre estar pendiente de mi canal vamos a comenzar fíjense que la canción es esta que dice a cristo solo a cristo yo exaltaré a cristo solo a cristo luego viene el coro porque él me ha dado vida eterna porque él me ha dado el poder porque él me ha dado la victoria él es mi rey a cristo he proclamado rey ok entonces vamos a comenzar fíjense bien hacemos la luego podemos hacer el bajo de la y el acorde de re como una preparación y volvemos otra vez a la y comenzamos el primer acorde a cristo sería un la mayor fíjense bien luego hacemos hacemos este la mayor 7 con el bajo de re bemol fíjense bien el acorde las notas en el piano virtual luego vamos a hacer bajo de re acorde mi 7 para luego agregar este acorde que sería un re mayor 9 luego vamos a hacer la mayor con el bajo de re bemol pero el la mayor sería adherido 2 fíjense bien con el bajo de re bemol con el bajo de re bemol y luego vamos a hacer si menor 7 hacemos solo esta nota bajo de la acorde de re y terminamos haciendo mi sus 4 volvemos a repetir lo mismo a cristo solo a cristo yo exaltaré y volvemos otra vez ahora que vamos a hacer en la parte del coro fíjense bien vamos a hacer esta figura podemos hacer esta figura que serían las notas si re bemol y re pero cuando lleguemos a este acorde vamos a hacer si menor si 9 sus 4 y volvemos a hacer si menor pero si menor 7 entonces sería en el piano virtual ustedes pueden ver la posición por ejemplo sería porque el me ha dado vida luego vamos a hacer el mi sus 4 podemos hacer o hacer esta figura y volvemos a hacer lo mismo porque el me ha dado el por mi sus 4 volvemos a hacer la figura porque el me ha ahora vamos a esta parte la victor hacemos mi sus 4 ahora vamos a hacer bajo de re mi 7 y vamos a ir ahora a estos acordes la mayor adherido 2 sol 6 11 fíjense bien en el acorde en el piano virtual las notas las dos notas que hago en el bajo serían sol re y en la mano derecha para luego hacer este acorde fa sostenido fa sostenido perdón 7 sus 4 y luego hacemos esta nota y hacemos este bajo para caer a si bemol bajo fa sostenido acorde para luego hacer si menor 7 la mayor 7 con el re bemol bajo hacemos este re mayor adherido 2 fíjense la posición y luego terminamos haciendo este acorde re menor 6 y finalizamos haciéndola entonces veamos la parte del coro hacemos la figura porque él me ha dado vida eterna porque él me ha dado el poder porque él me ha dado la victoria él es mi rey la preparación muy sencilla la preparación muy sencilla solo a solo a Cristo yo exaltaré yo exaltaré a Cristo solo a Cristo yo adoraré porque él me ha dado vida eterna porque él me ha dado el poder porque él me ha dado la victoria él es mi rey a Cristo proclamado rey para terminar podemos hacer fíjense que si vamos a terminar ya la canción sería a Cristo proclamado rey podemos hacer este fa sostenido menor 7 bajo de mi acorde de la y volvemos a comenzar acá a Cristo proclamado do rey a Cristo proclamado y terminamos do rey y prácticamente estos serían los acordes de todo este de este coro espero que este tutorial les sirva y como siempre les digo suscríbanse a mi canal denle like compartan estos videos para que puedan llegar a muchos que quizás no conocen de este canal y como siempre les digo dejen sus comentarios dejen un like al video y dejen sus 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 peticiones sus sugerencias que siempre en cada video yo estoy leyendo las sugerencias que ustedes me hacen y preparándolas para subir así que bendiciones hermanos y un feliz año en Cristo Jesús y un feliz año